de otra mujer enamorada pero que ya se desenamoró hoy el periódico el universal en la columna de alfombra roja dice que ya dirá carrillo ya no visita a juan collado desde cuando mira dice dónde está ya dirá carrillo dice la columna de alfombra roja del universal puntocom punto mx esa es la pregunta que ronda en los alrededores del reclusorio oriente en las últimas tres semanas desde que su marido juan collado fue detenido hace dos años y medio a la actriz se le había visto semana a semana acudir a visitarlo llevarle comida y de paso hablar sobre cómo se siente en una situación tan complicada y es que aparte tuvo muchos problemas de salud no y dice pero en las tres últimas semanas a ya dirán no se le ha visto en el reclusorio ya ves que le llevaba sus toppers y sus comidas especiales oye pero que hace 12 en dos meses todavía estaba hablando de escribir su historia de amor para una serie pues ya te es que cuando dijimos hace como tres semanas dijimos esto huele a regreso a la farándula porque porque estuvo grabando unas cosas con telenovelas y no será que está enferma no creo o la han visto también en otro lado mira a mí se va a ser raro y no será también como tipo luis miguel que no quería que regresara la farándula y que por eso ya no había hecho nada nada pero como que ahora que lo esté desafiando que le diga yo voy a regresar a yo ya dirá lo acepto desde el principio no como que era más feliz en la vida cómoda o ya se canso también puede suceder se canso del trapeador y del escobo de que donde llevarle los toppers o sea que está pasando ahí todo el mundo está muy extrañado en el reclusorio y esta información debe ser absolutamente real del universal porque es un medio súper serio no van a jugar con este tipo de notas y entonces el periódico el universal dice ya dirá carrillo ha dejado de ir al reclusorio le dice corazoncita full no hay que juzgar es bien cansado yo tengo a mi hermano en prisión y si te desgasta pues es que ya son dos años dos años y medio pero es su esposa pero pues si por las buenas y las malas en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte no se pare en la riqueza ajá y entiendo que que pueda ser desgastante pero a ver o sea él no tiene otra esposa no tiene ya no falleció un hermano dicen por aquí era sobrino no sobrino pero eso fue el fin de semana no hace tres no hace tres semanas aquí el asunto es que son tres semanas en las que no se le ha visto es una duda absolutamente razonable dice el garroyo es que acá hay otra teoría se esconde para que no le pregunten por inés gómez montt tampoco nada y todo se va a esconder pues en su casa si ya se sabía cómo llegaba y todo yo no o sea no dejas de ir perdón no dejas de ir a ver a tu marido porque te vayan a preguntar de inés gómez montt que como por qué no hay razón pues no pues tan fácil es decir no la conozco si la conozco no tengo nada que opinar bye amor y paz tanta o entran supongo que debe haber puertas diferentes no puede entrar ahora entró por aquí ahora entró por acá ahora entró por no sé dónde pues la fuente viene desde el reclusorio que no ven a yadira carrillo no está llevándole su itacate al marido no le está llevando su comida y sus cosas que siempre le lleva quien se está haciendo cargo porque no está yendo yadira carrillo es la pregunta que se va a dejar hoy aquí y la pregunta es de juan collado es si mejor me hubiera casado con leticia no pues la madre de sus hijos por lo menos no carol castillo nos manda 50 estrellas en facebook dice saluditos mis amores bendiciones es mi cumpleaños today o sea hoy gracias a dios tengo chamba y salud saluditos hasta los ángeles que la paz es feliz contenta dichosa y que tengas esa salud por siempre me atacó de él no vayas a estar harta de taco del micrón oye